Hoy en Onsalus te explicaremos las causas, síntomas y soluciones para el estreñimiento y los gases en adultos. Los gases se producen cuando las bacterias en el intestino grueso se alimentan de los carbohidratos alojados en las heces. El estreñimiento dificulta la expulsión de gases y las principales causas de su aparición son cambios en la alimentación, disminución de la actividad diaria, baja ingesta de agua y fibra, estrés, aguantar las ganas de ir al baño a defecar, embarazo, hipotiroidismo, hipercalcemia, cáncer de colon, pulmón, mama o mieloma múltiple. ¿Síntomas del estreñimiento y los gases? Si sufres de estreñimiento, lo vas a reconocer por Disminución del número de deposiciones Debes esforzarte cada vez que vas al baño a evacuar Las heces se vuelven duras y pequeñas Sensación de no haber evacuado completamente Te sientes hinchado o inflamado Puedes sentir que estás padeciendo de gases por presentar Eructos Distensión abdominal Dolor o malestar en el abdomen Heces suaves o líquidas Si este vídeo está ayudando a resolver tus dudas, recuerda que puedes colaborar con el canal a través de un super thanks ¿Qué tomar para el estreñimiento y gases? Para aliviar las molestias ocasionadas por el estreñimiento y los gases, debes seguir estas recomendaciones 1. Aumenta el consumo de fibra Debes llevar una dieta rica en fibra Esto permitirá aumentar el número de evacuaciones, reducir su consistencia y disminuir el tránsito a través del colon 2. Bebe abundante agua La ingesta de líquidos, en especial el agua, hidratará las heces, haciendo más fácil su desplazamiento por los intestinos 3. Haz ejercicio La práctica diaria de una actividad física estimula el movimiento de los intestinos, por lo que mejora el tránsito intestinal Si por algún motivo estas recomendaciones no fueran suficientes, puedes recurrir a fármacos Entre ellos puedes encontrar... 4. Laxantes Los laxantes son una forma rápida de acelerar la expulsión de las heces Son los más utilizados para tratar el estreñimiento 5. Simeticona y carbón activado Uno de los fármacos más utilizados para reducir el gas intestinal son las siliconas Entre las que se destacan la simeticona y el carbón activado 5. Procinéticos Estos fármacos favorecen el tránsito intestinal y la evacuación de las heces Además disminuyen la distensión abdominal relacionada a gases intestinales 6. Espasmolíticos Estos son los fármacos que se usan con más frecuencia para disminuir los síntomas abdominales Ya que mejoran la tolerancia intestinal De ser necesario y como último recurso Cuando las recomendaciones anteriores no han surtido efecto Se recurrirá a la cirugía, lo cual es más frecuente en caso de estreñimiento crónico Y hasta aquí este vídeo de Onsalus sobre el estreñimiento y gases en adultos Si te ha servido déjanos un like y escríbenos tus dudas o sugerencias en la sección de comentarios Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!